Y otro golpe se avecina para el bolsillo del consumidor, el senador Carmelo Ríos anticipó durante una vista que la Secretaría de Hacienda, que de no funcionar las medidas que se están tomando para resolver la situación de retiro, podría tomar medidas mucho más severas entre las que se incluye el despido de más empleados públicos, con el reportaje Pedro Rosanales. La Secretaría de Hacienda compareció a la vista de la Comisión Especial que estudia la situación con el sistema de retiro, y según el senador Carmelo Ríos, esta anticipó que si las medidas que se están tomando no resuelven el asunto, se estarían considerando medidas impositivas más severas, que incluyen el despido de más empleados públicos. Y me sorprendieron varias cosas, entre ellas por primera vez hablaron de que si había un déficit iban a tener despido, eso nunca lo habían dicho, hoy lo dijeron por primera vez, está grabado en la vista. Segundo, dijeron que tienen un déficit de 900 millones, y por lo tanto ya han recibido instrucciones de darle para atrás a lo que dijeron de los planes médicos, a través de la crítica que se ha dado públicamente, yo los aplaudo por eso, pero dijeron claramente que van a tener que buscar otras medidas impositivas, entre ellas eliminar las exenciones en el IVU. Según Ríos, las medidas que está tomando la actual administración, responde a un patrón de improvisación. Estoy bien preocupado por el efecto que esto va a tener, estoy bien preocupado por la improvisación, y porque no hay una noticia clara que todos los días podamos partir de esa noticia, cambian cada 24 horas y dependiendo de quien los critique, y no se puede gobernar así. Según el senador, la imposición del cobro de 50 centavos por transacción en tarjetas ATH pudiera llevar a cobrarle el impuesto a las miles de personas que reciben los beneficios del PAN cada vez que hagan una transacción con la tarjeta de la familia. Pedro Rosanales, Noticentro.